Hay que ver. ¡Qué caras! ¿Qué pasa? Homer, ¿qué le has hecho a Taki? Este tío no es un hombre. Es una catástrofe. Una cat... ¿Qué ha pasado? Capitán. Le ha preguntado a Taki si sabía leer música. Él ha dicho que no. Homer le ha preguntado que por qué no aprendía. Y ha contestado que ya era viejo. Y él entonces le ha dicho a Taki que si no era capaz de leer música, no era un músico de verdad y nunca lo sería. Perfecto. Así que Taki se ha echado a llorar y ha dicho que nunca volvería a tocar. Homer, ¿cuándo aprenderás? Capitán, ¿dónde está Taki? Se ha encerrado en el baño. Taki, sal de ahí. No. Quiero hablar contigo. Abre la puerta, por favor. Déjame en paz. Taki, no hay nadie en Grecia que toque la busukia como tú. La tocas como los ángeles. Vete. Soy un ignorante. No volveré a tocar. Taki, escúchame. Las personas que inventaron las notas musicales lo hicieron para poder escribir música. ¿Es verdad o no? ¿Y qué? Pues que tú sabes hacer música. Ellos necesitan las notas para escribir la música que tú haces. Si tú no tocaras, ¿servirían de algo sus notas? Nada de nada. ¿No te das cuenta? Abre. Abre. Taki, ¿y los pájaros? ¿Saben leer música a los pájaros? No. Entonces, ¿tú crees que deberían dejar de cantar por ese motivo? ¡Bravo! ¡Gracias!